A ver, Casimocho, ¿y ahora qué es lo que le sucede? Pues verá, doctor, resulta que me tiro pedos y no tienen olor. ¿Qué? ¿Que sus pedos no tienen olor? Sí, sí, son inoloros. Déjeme comprobarlo. A ver, tírese uno, por favor. Sí, 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 sí. ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a tener que operarlo! ¡Ay, me van a tener que operar del estómago! ¡No, de su nariz! ¡No, de su nariz!